Aplausos 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 B zeigen Aplausos 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 즈 Para mí, el hija después del instante Dios. Cuando me acerco a ti, me acerco a un universo. Yo he hecho controles de casos sobre la arena en la playa de Caracas. Vamos a volvernos la paz, vamos a volvernos la paz. Y si como la piedra que flota, como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota, como la piedra que flota. Vamos a volvernos la paz. Y si como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota, como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota. Y si como la piedra que flota. ¡Gracias!